A-C-A-N-A A-C-A A-C-A Cotí dice Emily Cotí dice Emily Cotí dice I Cotí dice I Cotí dice ULU 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 ¿O qué habrá? O qué habrá? ¿Kas de camarantes? O qué habrá? Gase gambla Gase gharí Aro kháli Cha se chambat Cha se chacri Cha se chacri Cha se jahar Cha se ghanda Cha se ghanda Gya kháli Cha se tomatr Cha se tomatr Cha se phera Cha se tomatr Cha se tomatr Cha se dhola Cha se dhola Gya kháli Cha se darbun Cha se darbun Cha se sarmat Cha se darbun Cha se darbun Cha se darbun Cha se darbun Cha se tanouk Cha se dhola Cha se nar Cha se patan Cha se darbun 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 La se laquilla La se laquilla La se laquilla Va se vordi Shas se saljam Shas se saljam Shas se shakur Her se se ap Her se haadi Her se shatriya Her se tlishul Gyo se gyani ¡Suscríbete al canal!